Ante la debilidad del PRI y PAN, los grupos de ultraderecha, Encuentro Solidario y México Republicano ya alistan su intento de conformación como partidos políticos el siguiente año. De momento, la marea rosa de Claudio X. González descartó conformarse como partido y los Calderón, uno en España y la otra como diputada electa. No han reiterado su intención. En el mundo hay una corriente conservadora avanzando. El domingo pasado, estos representantes antiderechos se expandieron en el Parlamento de la Unión Europea. El republicano Donald Trump busca volver a ser electo presidente de Estados Unidos y las leyes neoliberales del presidente argentino Javier Milley avanzan en el Congreso en medio de protestas ciudadanas. Sin embargo, en México, más allá del Bajío y Chihuahua, este sector tiene una presencia mínima como se observó con el fallido intento del actor guadalumpano Eduardo Berástegui de lograr un millón de firmas para su registro como candidato presidencial independiente. Aún así, los dirigentes de Encuentro Solidario y México Republicano, cada uno por su lado al no coincidir en estrategias, aseguran contar con los números suficientes de simpatizantes para lograr los requisitos del Instituto Nacional Electoral. El PES, que hizo coalición con Morena en las elecciones de 2018, perdió su registro en 2019 y 2021. En enero de 2025, planea volver para representar valores tradicionales como antimatrimonio homoparental, antiaborto o anticomunidad LGBT. En estas elecciones de 2024, el PES compitió por cargos en 16 entidades donde tenía registros locales. En Baja California, donde se rompió la alianza con Morena, no ganó ningún distrito para diputaciones, pero conservó su registro de panzazo al obtener unos 38.000 votos. No así en Michoacán, donde tampoco ganó un distrito y obtuvo un 2.5%. Hugo Erick Flores, dirigente del PES, dijo en entrevista que ya están listos. Faltan todavía algunas pláticas, algunas reuniones, pero desde luego estamos pensando en continuar nosotros nuestro proceso de formación del Partido Político Nacional. Esto ya empieza en el mes de enero, entonces con mucha posibilidad corramos toda la ruta y yo también creo que con mucha posibilidad no tengamos problemas para cumplir los requisitos que establece tanto la constitución como la ley electoral. Nosotros ya nos estamos preparando, por ejemplo, tenemos yo un Zoom, todos los dirigentes fatales del PES para hablar del tema. Todos los meses de agosto nosotros celebramos nuestro Congreso Nacional, no hay un año que no lo celebremos, este año seguramente el tema será el registro del Partido Político Nacional. También la participación de nosotros, algunos de nosotros vamos a llegar a la Cámara, algunos a nivel federal, otros a nivel estatal, estarán todos los que salieron electos, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y bueno, pues seguramente ya tomarán la decisión para iniciar los trabajos, porque esto hay que hacerlo con tiempo. También están hablando con Fernando González de Redes Sociales Progresistas y con Pedro Aces de Fuerza por México. Sin embargo, por no creer en radicalismo, descartó aliarse con México Republicano, dirigido por Juan Iván Peña Neder, que formó parte de Redes Sociales Progresistas que perdió el registro en 2021. Y desde luego que estamos hablando con otras organizaciones, estamos hablando de hecho con Fernando González de RCP, estamos hablando con Pedro Aces de Fuerza por México, la posibilidad inclusive de que hagamos algo juntos no está muerta, en estos momentos no lo hemos platicado digamos en las recientes semanas, pero una plática que ya habíamos tenido, yo he platicado también a nivel local con algunas gentes de Nueva Alianza, en fin, yo creo que tenemos que darle viabilidad política, pero siempre buscando nuevos actores políticos. Bueno, pues nosotros no creemos en los radicalismos, ¿no? Juan Iván ya participó en la formación de RCP, las cosas por ahí no salieron muy bien hasta donde tengo entendido, donde lograron su registro local, pues por ahí tengo la información que lo perdieron. Entonces, yo creo que pues tampoco es una situación de carácter automático, ¿no? Pues ojalá fuera así de sencilla como que quiero hacer un partido y el partido surge por arte de magia. El proyecto es completamente distinto. Lo vimos ahora con la candidatura de Eduardo Veraste, es mi amigo, pues ellos lo hicieron que era muy fácil, juntaron un millón de firmas y no juntaron ni 100 mil válidas, ¿no? El proceso no es tan fácil como se ve. Por su parte, los integrantes del Grupo Binacional México Republicano, a fines a Verástegui, Trump y Milley, obtuvieron el registro como partido en Chihuahua y este 2025 su meta es conseguirlo a nivel nacional para representar a la clase media. En entrevista, el dirigente de México Republicano, Juan Iván Peña Neder, enfatizó que su movimiento era afín al actor de ultraderecha Verástegui, pero ellos no organizaron su postulación. En su propio proceso para conformarse como partido político nacional el próximo año, aseguró que van muy bien dado que cuentan con 270 mil integrantes, incluyendo 40 mil capacitados. Tampoco ve con buenos ojos aliarse con el PES por no ser serio. Tenemos esta estructura lista. Lo cierto es que la intentona de Verástegui, nosotros la apoyamos, pero no la condujimos. Esto es importante señalarlo. Y en este asunto de ser partido político, nosotros vamos a construirlo directamente y creo que estamos en una circunstancia óptima, porque una buena parte de la clase media, una buena parte del fanismo, una buena parte del priismo, ya se dieron cuenta de la inviabilidad de estas dirigencias. Y ahora están buscando nuevos resquicios de posicionamiento y nosotros queremos crecer con inteligencia de menos a más, siendo una oposición consciente y programática. Nosotros no descalificamos al gobierno. Nosotros decimos en qué no estamos de acuerdo y cómo queremos suplir con lo que no estamos de acuerdo. Porque México necesita equilibrios, pero equilibrios auténticos, porque donde está una 4T que sí atiende a los pobres, no puedes tener una oposición que lo único que quiera sea enriquecerse. Y es de tener una oposición que se preocupe de las clases medias y que se preocupa de la integración de las clases populares a la gran clase media. A unos meses de que inicia el gobierno de izquierda de Claudia Sheinbaum y arranque la 66 legislatura con mayoría de Morena, los de ultraderecha ya se preparan para entrar a la escena. Gracias por ver el video.